Problema ecuacional. En una función de teatro se ha contabilizado 96 adultos más que niños. ¿Qué significa eso, profesor? El número de adultos, vamos a decir que sea el número de niños, N. Y si se ha contabilizado 96 adultos más que niños, significa que es la diferencia. O puede decir también lo siguiente, que adulto es igual a los niños más 96. Hay dos ideas, tú lo decides. Pero vamos a trabajar con la diferencia. Que la diferencia de adultos menos niños es igual a 96. Muy bien. Luego me dice que el número de niños representa la treceava parte. Cuando habla el menor, es la treceava parte del mayor. Pero si habla el mayor, es trece veces al menor. ¿Me conviene? El mayor es trece veces el menor. Me conviene que hable el mayor para hacerlo un número entero. Si no estaría trabajando fracciones. Si habla el menor, es la treceava parte del mayor. Ahí está. Y si quieres demostrar que sale esto, lo que está dividiendo. ¿Cómo pasa? A multiplicar. Muy bien. Atendemos, atendemos. No te distraigas de la matemática. Concentración. Profesor, lo llevé entero. Con esto, yo digo lo siguiente. Este es A. Trece N menos N igual a 96. Trece menos N, doce N igual a 96. Profe, ¿qué número multiplicado por dos da seis? Podría ser tres. Podría ser ocho. Ocho por dos, dieciséis. Y como acá hay nueve. Ah, no es el tres, porque tres por una tres no sale. Pero mira, el ocho sí. Ocho por dos, dieciséis, llevo uno. Ocho por una ocho y una nueve. Ah, ya. Mira la técnica de la simplificación que hago. Y digo, doceava uno, doceava ocho. Ah, ¿qué te pareció, mi querido amigo? N por lo tanto sale ocho. Y A, profesor, acá. El valor A vale trece por ocho. Ocho por tres, veinticuatro. Llevo dos. Ocho por una ocho. Más dos, diez. Ciento cuatro. Ahí está. Ellos son el número de niños y el número de adultos. Pero no me pregunta eso. Me dice la recaudación. Y la recaudación total será. Los adultos pagan diez soles. Ah, bacán. Será igual a ciento cuatro por diez. Porque cada uno paga diez soles. Y los niños que son ocho pagan seis soles. Entonces ocho por seis. Y multiplico. Todo número, todo número multiplicado por diez es agregar el cero. Por diez se agrega dos cero. Por mil se agrega tres cero. No hay problema eso. Pero acá seis por ocho, cuarenta y ocho. Sumamos cero más ocho, ocho, cuatro más cuatro, ocho, cero y uno. La recaudación es mil ochenta y ocho soles. Ah, qué interesante. Amigo lindo. Muchas veces pensamos que el día de la madre solo es el día del segundo domingo de mayo. Cuando cada día de nuestra existencia es el día de nuestra madre. Recuerda, amigo, si tú amas a tu madre, a esa mujer que apostó su vida por darte vida, entonces comienza a generar la alegría más grande que ella debe tener. ¿Y cómo es la fórmula? No es un regalo material. El regalo más grande es que apuestes por tu educación. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.